¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran todos ustedes el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor. Aquí imagen con ustedes, en un video más de Bloodborne. Y continuamos aquí después de haber muerto muchísimas veces en el capítulo anterior. Ahí a manos de ese enemigo que nos atacaba con la Gatling, ¿verdad? Si lo recuerdan, la Gatling Gun. Que nos disparó y nos mató varias veces, ¿eh? Pues nos hizo sufrir bastante. Venga, vamos a regresar al sueño del cazador y vamos a buscar, si lo recuerdan en el capítulo anterior o en algunos capítulos anteriores, cuando llegamos a la catedral nos habían dicho que podíamos enviar ahí a diferentes moradores, ¿verdad? De Yharnam para que buscaban un lugar. Así que venga, vamos a enviar algunos que nos hemos encontrado por ahí. Uy, necesitamos 10.000. Venga, pues vamos allá chicos. Venga, vamos a buscar a los habitantes de Yharnam para enviarlos a la catedral. Venga, es que estos tiempos de caga. Aquí hay uno, vamos a ver qué nos dice. Oh, bueno, hola. Splendid. Dejame preguntarte una pequeña felicidad. Estás pronto a ir a la catedral, ¿verdad? Entonces, si encuentras algunos sobrevivientes, diga a ellos a buscar a la clínica de Yusefka. En mi acción hipócrática, si aún no son humanos, voy a mirar a ellos, quizás incluso curar a ellos. Esta enfermedad, estas tiendas, no se preocuparán. Esta vez la noche es larga. Quizás estar aquí, pero debería hacer algo para ayudarte. Incluso ofreceré una recompensa para tu cooperación. ¿Templeado? Bueno, entonces, vamos. O sea, que podemos enviarlos aquí a la clínica también. Bueno, venga. Vamos a hacer el recorrido completo, amigos. Porque no recuerdo a todos los habitantes, ¿eh? Aquí estaba uno. Ah, no necesitas preocuparte conmigo. Estoy seguro de que estoy de un poco de ayuda ahora. Pero antes de lo que hice, No necesito uso de eso, pero quizás tú. Lo que me afectó fue incursible. Pero esta ciudad me dio esperanza. Su sangre extraña me dio tiempo. Ah, no necesito uso de eso. No necesito, sino necesito. No te preocupes por la clínica de los espaldes. Y puedo incluso morir, humano. Vaya. Oh, oh, oh. Ay, Dios. A ver... Vamos a ver eso que me dio. ¿Dónde está...? Le vale llamas... Es como un pequeño lanzallón, no sé. Vaya interesante. Me encanta esto. Ok, me dicen nada más. Venga. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Venga, vamos. Venga. Venga. Venga, bien, bien, bien. Los malditos. Bueno, vamos a acabar con este. Maldito perro. Venga. Nos ha servido subir la vitalidad. Ya hubiéramos muerto desde hace mucho si hubiéramos estado aquí al principio, eh. ¿Tú no quieres un lugar seguro? Perro, maldito. Venga, aquí. Tampoco quieres un lugar seguro, perro. 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 Joder, maldito. Venga, vamos a continuar, chicos. Balas de mercurio. Vamos. Tampoco. Perro. Aquí van aquí un poquito Ahora es un maldito Vamos a acabar con estos antes de que se vayan Vamos a acabar con estos antes de que se vayan Venga, rasco de sangre Ok, venga, venga, vamos Ay, este perro Ah, perrito Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, aquí malditos ¿Dónde está el otro? Bueno Vamos con él Vamos muy bien chicos Vamos muy bien Venga, es que quiero juntar un poco de eco de sangre Para comprar ese emblema Venga, dos mil Venga, vamos a continuar chicos Vamos, venga, vamos, vamos Lo estamos logrando bien, eh Aquí con nuestro cazador No dicen nada Cuidado aquí con los pajarracos Venga Acabamos con todos los pajarracos Muerto Muy bien, venga Ok, muy bien, muy bien Venga, vamos a esperar que pasen Vamos, muévanse malditos Vamos, vamos Oh rayos, rayos, rayos Cuidadito con esto Desgraciado Venga Venga, señor Hunter, todavía no encuentro mi mamá Oh Oh, bien, puedo esperar, pero ¿no es algo que puedo hacer? Quizás mamá y papá están ahí, esperando para venir y encontrarlos ¿Qué piensas, señor Hunter? Ah, el capillo, Dios Venga, el capillo Venga, el capillo Gracias, señor Hunter Te amo casi tanto como mamá y papá Y grandadad Venga Ok, ahora... ¿Qué puedo hacer? A ver... A ver... Me faltaba uno más Dejamos... A ver... Venga... Vamos A ver... Nos vemos A ver... Haz... Vamos A ver... A ver... Si, si... Venga... 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 Vamos A ver ¿Esto era para abrir esa puerta? ¿Me llevaba a dónde? No recuerdo, o sea, sé que a esta puerta salimos acá por las alcantarillas. Pero no recuerdo exactamente. ¿Qué pasa? ¡Ay Dios! Ven aquí. ¡Venga! 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 ¡Oh, mi amor! Estúpidos pajarracos. Ok, con esto salgo acá. Ok, con esto salgo acá. ¡Venga! ¡Venga! Bien, bien, bien. Bien, vamos con cuidado, chicos. Cuidadito con los pajarracos. Venga. Cuidado. Cuidado con los pajarracos. Venga, vamos, vamos. Cuidado con los pajarracos. Cuidado con los pajarracos. Cuidado con los pajarracos. Cuidado con los pajarracos. Venga, genial. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Cómo estamos cubiertos de la sangre de las bestias, ¿eh? Aquí, maldito. Ven aquí, perro. Cuidado con este, ¿eh? ¿Quieres un poco de... Rasco de sangre, muy bien. Ven aquí. Venga. Ok, venga, genial Ah, Capilla de Odeon, ah, Clínica Yosefka Venga, vamos a mandarlo a la Capilla otra vez Bueno, ¿qué sabes? Un fuera de una asamblea. Bueno, no estén ahí. ¿No tienes trabajo que hacer? ¡Vamos a deslizarlos! ¡Aquí a esta maldita! ¡Venga, maldita! Todavía que te ayudamos, eh. Venga. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos. ¡Vamos! 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 Venga, vamos al sueño del cazador, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, vamos al sueño del cazador. ¡Venga! ¡Vamos! Vamos al sueño del cazador. Y vamos a utilizar las piedras de ecos de sangre que tenemos. ¡Vamos! A ver si alcanzamos los diez mil. ¡Oh, maldita sea! Me equivoco, eh. Una disculpa por eso. Vamos a ver. Procibe sangre fría. Venga. Vamos a utilizar los siete. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Venga. Estos son cuatro. ervinero. Dos mil. Oh, venga. Uno más. Dos mil. Venga. ¡Venga! ¡GENIAL! Venga, vamos a utilizar... A comprar esto, ¿eh? Cuchillo. Venga. Podemos mejorar. Se dice que hay un santo cáliz consagrado, sí, todo en el baile. Reforzar. Pistola. Me voy a fortificar. Me voy a fortificar. Genial. Y vamos a reparar esto. Bueno, ahora sí, vamos a regresar a Yanom. Vamos a regresar a... Venga, dentro de Yarno. Y vamos allá, chicos. Venga, vamos a continuar. Ven aquí. Ven aquí. Ven, ven. Aquí viene este amiguito, eh. Venga. 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 Vamos a continuar, chicos. Venga, venga. Vamos aquí con nuestro pesador. Por favor. Vamos. Me parece que era aquí donde bajábamos, sí. Venga, aquí. Venga. 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 Vamos. Venga. Venga. Cinta roja de men... ¿Qué es eso? ¿Dónde está? No sé para qué sea... Bueno, venga, continuamos... ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué maldito! Venga Que rayos escucho Ah, han de haber sido los pajarracos Estuvimos a nada de que nos diera, eh Ven aquí maldito, ven aquí ¡Muere este perro! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Perro, perro! Un aceite genial Y hemos llegado aquí donde peleamos con él Con el segundo boss Venga, pero vamos a continuar Vamos hacia la capilla Venga, rápidamente ¡Vamos! 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 ¡Nos ves! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, eres una maldita, eh No eres un perro Bueno, no, no eres un perro Literal, eres un pajarraco Ven aquí maldito, ven aquí Oh, 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 oh No, 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 no Oh, rayos Venga Bien, bien hecho Cerrado por un dispositivo ¿Y cómo rayos abro esto? Entonces me parece que ¿Qué rayos? Cualdito, pajarraco A ver, salíamos entonces Por la otra zona Cualdito Espera Oh, cuidadito Vamos, vamos Me parece que era por Oh, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos Cuidadito, cuidadito Venga Venga, venga, venga Oh, rayos Vamos, vamos, vamos Venga, venga Acábalo Muere Muerte, perro Maldito Venga Venga Ok, venga Hemos abierto Hemos abierto La puerta Hemos abierto la puerta Oh Oh Venga Sangre fría espesa Venga Sangre fría espesa Venga 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 Perro Oh Vamos, vamos Vamos Envenenado Envenenado Sangre fría espesa Sangre fría espesa Sangre fría espesa Mese enemigo Bien, bien, bien Acá va a luz Bien 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 Otra sabiduría de loco, venga, genial Un sabiduría de loco, eh Venga, venga Muchísima sabiduría de loco, eh Aquí Venga, y esto Cerrado por un dispositivo ¿Y cuál es ese dispositivo? Cuidado porque ahí hay un enemigo Bueno, venga, chicos Vamos a regresar Es que no sé dónde tenga que ir Cuidado Cuidado Vamos a regresar Vamos a regresar TV Unas brillantes Bueno, venga Vamos a regresar un poco, chicos Venga, vamos, vamos Y estamos nuevamente aquí en la capilla Y bueno, chicos Se me hace buen momento dejar el capítulo de hoy aquí La verdad espero que les haya gustado el video de hoy Ya lo saben, like favorito si les gustó No olviden dejar sus comentarios, tips, sugerencias ¿Qué les ha parecido el video? ¿Les ha gustado? Pues déjenlo aquí en la sección de comentarios ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les gustaría ver próximamente? Y no olviden suscribirse para que estén al tanto de los próximos videos Que se vendrán muy pronto al canal, chicos Soy Majen, me despido de ustedes Que se encuentren de lo mejor Y nos veremos en el siguiente video Hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!